No puedo más, desconecto Y te observo como un extranjero desconocido El amor suele ser tan ciego como cruel es el desamor ¡Qué decepción! No puedo más, necesito Ir más lejos, más rápido y alto, sin rumbo fijo Y tú quieres arrear mis velas y paralizar mi motor Punto final Volverme niña cuando cae la lluvia Tatuar los árboles del parque Ver la vida como un arco iris lleno de color Y tú me pesas como pesa un lastre excesivo que hace ingobernables Los aviones en mitad del aire demasiado No puedo más, mejor sola Renacer como las mariposas en primavera Date vuelta reloj de arena Que comience la cuenta atrás ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Con los ojos igual que platos Casi medio cristalizados Casi medio cristalizados Me suplicas desesperado, ayúdame Pero me pesas como pesa un lastre excesivo que hace ingobernables Los aviones en mitad del aire Los aviones en mitad del aire demasiado Y no, no puedo más Desconecto Y te observo como un extranjero desconocido El amor El amor suele ser tan ciego Como cruel es el desamor ¡Qué decepción! No puedo más Necesito Ir más lejos, más rápido y alto Sin rumbo fijo Y tú quieres cerrar mis velas Y paralizar mi motor Punto final No puedo más Mejor sola Renacer como las mariposas en primavera Date vuelta, reloj ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós Gracias.